Con nosotros en SPR, solo preguntas y respuestas, Sabina Berman, dramaturga, periodista, guionista y sobre todo, una mujer como pocas. Me voy a enterarse de lo que piensa sobre México, sobre el papel de la mujer en nuestro país y sobre la trayectoria y el camino que la llevó incluso hasta Hollywood. Una mexicana fuera de serie que se sinceró con nosotros. Soy Sergio Vique y lo invito a que me acompañe a conocer más de ella aquí en SPR, solo preguntas y respuestas. Gracias.